¿Qué es la propuesta de la ciudad? Queremos hacer un gran compromiso con toda la población que vive en las calles, que vive en los campamentos y que no es nuevo. La propuesta es la siguiente, generar un gran proceso que involucre a los distintos campamentos que conforman toda esta población que, como digo, exige su derecho a la ciudad y su derecho a una vivienda rica. Vamos a generar un gran acuerdo que permita que la población que hoy no tiene vivienda y que está en la calle y que vive en Iztapalapa y que está sufriendo, podamos dar una alternativa. Vamos a apoyar este gran proceso. Muchísimas gracias. El proyecto Zona Oriente de la Montada es para beneficiar a esa zona, el lugar que ha sido más olvidado, el lugar que ha sido dejado a la mano de Dios. Para agradecerle nada más, nos haya dado la oportunidad y yo sé que con su apoyo lo vamos a lograr. Muchas gracias. Que este proyecto salga adelante, que se lleve a cabo y que todos los dirigentes lo mantengamos en esa línea de trabajo para que todos los compañeros de la montada salgan beneficiados. No se trata de pedir, también se trata de reafirmar el compromiso que hicimos el 9 de diciembre. Queremos decirle, licenciada Clara, que reafirmamos el compromiso que hizo el compañero Hilario Nolasco para darle continuidad a la cuarta transformación junto con usted. Empezamos una lucha, una lucha que hace 20 años se vio cristalizada con la firma de un convenio. Y a pesar de que somos diferentes, siempre hemos estado juntos en esta lucha por mejorar las condiciones de vida de nuestra delegación y sobre todo de la zona oriente. Ese fin es dotar de vivienda a los compañeros, darle seguridad jurídica y social. Y darle las gracias aquí a la candidata por haberse subido al barco con nosotros. Yo me siento muy tranquila y feliz por haber llevado una lucha constante con mis compañeros. Gracias compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva Clara Brugada compañeros! ¡Viva! Gracias. Muchas gracias compañeros. Gracias, gracias, gracias. Gracias.